Violencia y heridas de bala fue encontrado sobre la carretera Tijuana-Rosarito, el cuerpo sin vida de Jesús Cárdenas Velásquez, mejor conocido como Chuy Montana, cantante de corridos tumbados. Para la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, el asesinato de Chuy Montana ocurrido en la ciudad que gobierna posiblemente tuvo que ver con la relación del cantante con grupos delictivos por la música que cantaba. La alcaldesa recordó que precisamente por eso ella prohibió las presentaciones de cantantes o grupos de corridos tumbados en Tijuana. Cuando nosotros decidimos cancelar los conciertos, yo comentaba que había que investigar a ciertos cantantes o a ciertos promotores. Vimos hace unos días a fuerza rígida con una situación, puede ser una situación aislada, pero ahora pasa con un cantante. Entonces no está muy alejado de la realidad de que algunos pueden o no estar involucrados con hechos, bueno, con algunas células, células delictivas. Los primeros reportes indican que Chuy Montana fue secuestrado por hombres armados. Lo subieron a un vehículo y mientras transitaba sobre la carretera Tijuana-Rosarito, el cantante intentó escapar y saltar del auto en movimiento, pero los hombres lo alcanzaron y le dispararon en el pecho y la nuca, dejándolo tirado a las orillas de la carretera. En sus redes sociales, Chuy Montana compartía videos de él con su guitarra. Apenas en marzo, Jesús Ortiz Paz, líder de la banda Fuerza Régida, lo encontró cantando en la calle y decidió firmarlo con su disquera Street Mob Records. En menos de un año, Chuy Montana alcanzó cinco sencillos gastos, grabados con esta disquera, ganando fama no solo como solista, sino también colaborando con otros artistas del género. Su más famoso sencillo, Porte de Scarface, tiene más de 22 millones de reproducciones en Spotify. Es la música, son los corridos tumbados, como dice la alcaldesa de Tijuana. Como sea, es otra persona asesinada en México. Una más, la banda Fuerza Régida, a través de su disquera, envió un pésame a la familia de este joven, de este chavo, Chuy Montana, tenía 19 años, cantara lo que cantara, hiciera lo que hiciera. Es un chavito de 19 años asesinado en algún lugar de México. Tal vez fue en Tijuana, pero como hemos visto, pudo haber sido en cualquier otra parte. ¿Por qué a estas alturas de este país seguimos contando muertes y cada vez más muertes de jóvenes? ¿Por qué? Xochitl Gálvez reanudó sus conferencias de prensa luego de su gira en Estados Unidos. Dijo que no ha podido estudiar a detalle el protocolo de seguridad que le ofrece el INE en las campañas, pero aseguró que está muy preocupada por la violencia del país. Sí es preocupante cómo, y también lo dije en mi discurso, cómo en ciertas regiones del país quien pone candidatos es la delincuencia organizada. Hoy mismo en Guerrero se vive una situación de caos por la inseguridad. Hay regiones en Guerrero donde ni siquiera la autoridad está pudiendo entrar. Imagínate si un candidato va a poder entrar. Aunque el INE lo niegue, saben perfectamente que hay zonas donde va a ser muy difícil poner urnas y yo sí creo que es un tema que no hemos hablado con la profundidad con la que tenemos que hablar. Hoy magistrados del Tribunal Electoral hablaron del tema de la violencia, el riesgo de la violencia en las elecciones. Sobre ese tema regresaremos al final del programa.